oye esta es la natural la que le da el toque puro entretenimiento música dándole bienvenida a otro episodio más de la natural el podcast con mary hay muchas formas de decirlo pero agradecer que sacó de su tiempo para estar aquí que la que como tú estás cómo te sientes agradecido no yo soy la que está agradecida por tu tiempo para que platiquemos un poquito yo soy fanático de tu música no desde ahora o sea te digo porque agradecido porque le doy seguimiento tu música desde cuando en la universidad me dijeron que que hacías música realmente has cambiado totalmente lo que venías haciendo desde un inicio y verte pegada en tanta plataforma verte sonar por un lado por wolf por otro lado te mencionan en todos lados no me lo creo que se siente de que ya estar en oído de muchas personas yo creo que ese es el resultado de mucho trabajo de muchos esfuerzos todavía entiendo que me queda bastante me queda demasiado trabajo porque al fin y al cabo soy nuevo talento y independientemente muchas personas entiendan que yo conozca la industria conozca muchos productores de aquí artistas dominicanos también no quiere decir que está sonando porque ahora mismo sabemos quiénes están sonando en la palestra musical pero me siento bien me siento contenta son muchas cosas que no me lo esperaba realmente y el resultado pues está dejando que hablar durísimo realmente para entrar en lleno en materia tenemos que saber cómo inicias en la música desde cuándo te mantienes en eso de composición porque imagino que tú compones todas tus canciones no todas yo soy muy open en el sentido de que si muchas personas me presentan algún material un proyecto y me gusta pues obviamente lo trabajo pero para hablarte de mis inicios yo de chiquitica de que tengo un uso de razón siempre me gustó la música o sea mi familia siempre hace fiesta de karaoke yo siempre estaba y tú sabes de primera en esos coros y pues ya los 15 años realmente ahí sí como que quise darle un poquito más de seriedad empecé a conocer gente del medio productores musicales los mismos artistas cuando eso o sea te estoy hablando tengo 24 años de edad a los 15 años estaba en su tiempo shadow blow así súper súper pegado con tú eres la que está flow así y realmente pues ahí empecé como a indagar un poquito qué género me gustaba yo no te voy a mentir de que a empecé con el género urbano de una vez no yo grabé bachata sí y conocí muchísima gente dentro de la industria y pues ya después decidí lo que era el género urbano pero mucho después pero ya cuando entras con wolf entertainment porque es un ejemplo tu carrera ha tenido un antes y un después al principio haciendo música de manera orgánica y ya ahora todo con una plataforma bien organizada estructurada bueno en el cuando tenía 18 años empecé con el kata estuve en mantas récords era una empresa de del kata donde tenían varios artistas ya por cuestión de de no darle prioridad al artista falta de tiempo pues decidimos realizar lo que era el release y ahí pues todo quedó en paz no hubo ningún tipo de problema realmente se realizó una canción cuando eso yo no pensaba estar dentro del género urbano porque fue un merengue electrónico composición mía se hizo la canción se hizo el vídeo pero realmente había planes pero todo quedó como en pausa por eso dejé un año el colegio un cuarto de bachillerato lo dejé y pues lo hice de manera virtual no lo no lo dejé de hacer en sí ya después porque mi historia es bastante live trabajo con mercenario music muy duro ralph lo quiero muchísimo es una persona que le cogí muchísimo cariño pero estaba enfocado mucho en un proyecto que cuando eso era Beto Peláez que quien está ahora mismo en lo blanquito realmente él tenía otras prioridades entendimos como toda persona normal y pues decidimos también realizar el release luego ahí como ya entraste en materia con Wolf Entertainment yo no te voy a mentir con Wolf yo pasé mucha yo decía no no yo no voy a trabajar con Wolf yo no sé no lo conozco se dieron muchas vueltas y al final es lo que te digo Dios te lo pone y lo que es para ti es para ti entonces precisamente hicimos una reunión y ahí pues me convenció y empezamos a trabajar desde ese momento mi carrera dio un giro totalmente tú siempre estás relacionada con música o sea desde siempre conozco mucha gente de por ahí que se siente de que tienes ese gran trabajo encima porque joder con música digo joder porque tienes que levantarte estar encima de los tígeres joder con muchos tipos de personas mantenerte siempre y mantenerte siempre sonriente porque al final eso trata la música de mantener una cara que se siente trabajar en la música constante de lunes a domingo no es fácil no es fácil porque es que no solamente es un mundo difícil para las mujeres es un poquito más difícil entonces la música para mí cuando tú trabajas así tanto y tú ves tantos años de experiencia y muchas personas dirán ay pero ella ni siquiera se ha pegado ah pero ni siquiera está sonando es porque tú amas la música entonces es algo que realmente no me cansa o sea hasta yo yo no estoy buscando una pegada yo estoy buscando un ¿cómo te diría? es como un legado que la gente vea mi crecimiento yo no quiero estar pegada ahora mismo yo quiero que la gente vea mi Elkina pero Mari se Mari estuvo trabajando tal año pero mira quién amaría ahora eso es lo que yo quiero dejar un legado varios millones en una plataforma que desconocía y que ya la tengo en mi ya la tengo en mi celular y soy fanático ¿cómo se llama esa aplicación? Like it Like it, sí, eso realmente fue algo súper impresionante para mi carrera porque no tenía tanto conocimiento de esa aplicación y pues fui conociéndola luego de que comenzó la promoción de mi sencillo actual que es reloj reloj y realmente fue un boom porque eso cayó como anillo al dedo las personas estaban súper súper emocionadas tengo gente de Argentina de México de Perú de Ecuador de Ecuador o sea hay personas que de verdad están súper motivadas con esa canción y de verdad estoy súper agradecida estamos hablando ya de 9.4 millones de vistas millones de vistas la estás llegando y esta es la natural la Isigua es ella ¿cuál es tu productor de cabecera actualmente? Efecto musical ¿cuántos años tienen trabajando ya? no, tenemos menos de un año realmente pero ahora mismo es el cabecera como quien dice todas las canciones que tú estás escuchando actualmente él le ha trabajado le están llegando los códigos Efecto musical denle seguimiento tus plataformas digitales para aquellas personas que van accediendo ¿cómo te pueden buscar también? me pueden encontrar como arroba maridird se escribe mariedird en están también en las plataformas digitales mi música pueden encontrarla como marid y colocar el nombre de mi reciente disco que se llama reloj y en youtube también me pueden conseguir como maridird más de 73 mil reproducciones en youtube tienes reloj aplicándola lo veo a todas las choris varias choris que he visto subiendo ese hay un bailecito también algo bien jocoso sí, sí, sí el reloj challenge ese es el reloj que ahora mismo está fuerte en la aplicación de likey tú pudieras tirar un verso de esa canción que me encanta reloj reloj anoche me di un flow maldita maldita salí pa' la calle con una faldita todo el mundo me mira yo no me incomodo es que es inevitable fíjase en este cromo se me cayó el cel bebiendo por ahí cuando me agaché escuché yo no tenía carga era hora de salir y mis amigas se fueron dije ya me jodí ahí sigo es ella vamos a tragarme un vaso de agua esto orgánico mi gente este es el podcast pueden disfrutar de nuestro contenido en audio mac spotify episodio número 3 este es la vuelta maria en la casa la natural no lo piense mucho y hay una pregunta que no se ha dicho el público yo le dije a par de gente específica que vamos a tener a mario y que vamos a hablar y hay una pregunta que hace jéssica alcántara ay dios mí si fueras un producto cuál sería tu eslogan wow qué pregunta eh mi eslogan sería jajaja jajaja eh pruébalo te sorprenderá qué hey que tan creativa muy creativa si dirigieras una película a qué género pertenecerías suspenso por qué suspenso no porque es que realmente muchas personas me conocen y al final no saben que yo puedo dar entonces te da un susto sabes ya está aplicando está saliendo de abajo de de un camino patana sí qué querías ser de adulto o sea cuando tenías vamos a decir 7 8 años eh o sea yo estando chiquita que quería ser más grande yo siempre a mí siempre me han gustado mucho los animales y yo mi papá tenía una camioneta grande negra hace mucho y yo decía yo voy a ser veterinario y voy a recoger todos los perritos que están en la calle oye y siempre quería eso pero no soy muy amiga de la sangre de esa cuestión entonces dije no déjame mi artitaje que me siento una entidad aquí pero tú tienes algún animal tengo 3 3 perros 3 perros macho los 3 no eh tengo un rottweiler y dos chihuahuas las dos son hembras ya tú sabes están llegando esa alarma ya está llegando los ladrones que andan pasando por ahí en ese momento será tan tan difícil si tuvieras un ejemplo que seducir ya te vamos a dar un giro 360 no es tan under porque yo sé que hay límites de de algunas preguntas esto no es tan under la verdad que si pero si tuvieras que seducir a una persona que te llama la atención como lo seducirías vamos a decir son las 2 de la mañana no hay toque de queda y ese chico tú tienes más de 6 meses loco por conocerlo pero depende donde yo voy a seducir en las redes sociales o en personas no face to face vamos a decir si estás en un bar en la zona solamente hay 8 personas la vieja confiable yo lo miro sonrío y si él me sonríe para atrás bueno me dio el huerde ya pero así de fácil ya y en el caso de un hombre más difícil seducir a una chica porque ella coge una lucha que esto que lo otro aunque depende también pero si hay un hombre que se sabe su truco que tienen truco específico cuáles han funcionado no si tú supieras que que a mí no sé a veces yo no yo como que no me enfoco mucho en la cosa y soy medio despistada y y si me tiran pero yo no me doy cuenta entonces no sé hay otro diferente en discoteca digo que te mandan una botella pero eso no va conmigo pero tú sabes hay diferentes formas que los hombres quisieran enamorar durísimo vayan a anotarlo ay sí es ella dando los códigos no es para que lo usen ni que no es para que fluya si fuese capaz de cambiar algo en el mundo en general ahora mismo que cambiarías el coronavirus lo eliminaría total hola o sea el 20-20 es lo primero que quitaría wow vayan anotando aquí hay otra que esta sí me gustó esta fue dímelo tú Hasbun Toni Hasbun jaja si sin cual de los sentidos podrías vivir miel que nada eso esta fuerte yo creo que con podría vivir sin el gusto no de verdad sí porque que no sé a mi me gusta mirar a mi me gusta escuchar entonces el gusto debe ser un lío no y que tú no puedes comerte una pasta yo sé a mi me gusta pila la comida yo sé pero no sé yo creo que por eso me iría porque es que esta fuerte tú no miras y no escuchas y no sé no es un gusto la estamos aplicando recuerden ellos quieren escuchar que tú les digas ay sigua son ellos ay sigua son ellos jajaja picante salam viendo lo que se está haciendo hoy día en la escena local de la música urbana si pudieras hacer un top 5 de artistas que respetes pero que vayan en la misma ola o gama que tú haces un ejemplo que sean de tu trayectoria que tengan menos de 5 4 años haciendo música un top 5 que tengan la rosmaría realmente yo no te podría decir así porque no sé qué tiempo tiene cada día también sí un ejemplo que equal crazy tiene muchísimo más que yo como 14 años uff tiras pila chado low los muchachos del batallón también tys big o ya por ahí está mencionando ya son artistas de renombre ah bueno es que es que yo de nuevo talento yo escuchaba una muchacha que se llama la rosmaría lil rose creo que lo escucharon fecho eh nino nino muy bueno y quien más eh no sabría decirte ahora mismo ya te daría un top 4 porque en verdad me queda uno ya la tienes mi madre quien 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 así full nuevo talento eh jc la nebula 5 ahí está ahí están toditos nuevo talento toditos productores 4 productores nuevos no sabría decirte no 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 en general con lo que hayas podido trabajar efecto musical obvio eh michael sunshine p2k eh bassbreaker quien más nítido en el nintendo yo conozco mucha gente ya ha dicho mucho lo dijo todo tus gustos personales imagino que han cambiado ya luego de estar en lleno en la música de estar facturando para el lepecito y de antes que no había esa entrada normal han cambiado tus gustos personales yo creo que parte del crecimiento realmente a mí yo soy de la persona que si a mí me gusta algo no tiene que ser específicamente de marca sino que si yo entiendo que me queda bien yo me lo pongo y ya no tengo que ver con eso pero sí hay a veces hay gustitos que quisiera darme lo que no me lo daba antes por ejemplo una carterita de marca esto y lo otro cosita que nosotras las mujeres siempre tenemos que nos gusta un celular que si yo que yo creo que sí esos gustitos tal vez no me lo daba antes pero sí me lo puedo dar yo ahora mismo personalmente que proyectos vienen en camino que que pueda mencionar aquí una primicia tira loco vienen muchas colaboraciones eh viene una de un chamaquito de la mina nada más te voy a decir con eso que ese es su eslogan eh también eh vienen eh colaboraciones con artistas de fuera de Ecuador tengo una así que ya está pendiente está todo seteado ya solamente es cuestión de de promocionar y también de mi parte si vienen muchos audiovisuales todo casi la mayoría de los temas que estoy trabajando porque tengo un calendario de laboral donde voy a lanzar varios temas y eso ya todo viene con sus videos duro me está llegando estoy organizado esto no es decir que que chupiritrupi del uno al dos que o sea del uno al diez que tan fresca te consideras del uno al diez yo creo que un ocho un ocho un ocho un ocho ok está bien un ocho esa pregunta fue él que la hizo alguien específico te conoce él ah quien es él la cámara ah durísimo la estamos aplicando me siento como en casa yo conozco a Mary de la universidad estuvimos estudiando comunicación me imagino que ya hace varios años saliste de la uni ya licenciada en comunicación duro aplicándolo pero sé que tiene el diálogo y tiene el fluidez yo todavía estoy cogiendo lucha que va que va hombre la verdad que si me siento oye esto está fluyendo porque recuerden que esto es el podcast yo estoy sudando un chin cualquier cosa así que si me pueden entrar un chin chin de agua o algo un chin chin de agua ahí si me pueden pasar un chin más que hay agua están viendo este fluido ay si guasón ellos pero las preguntas que hace el público son las que le dan el toque la natural realmente nosotros organizamos doce preguntas y de ahí fluimos porque recuerda que es el podcast hay preguntas que eliminé porque bajaron muy crudo los chicos y hay otra que todavía falta bajaron ácido bajaron ácido los tígeres y fueron tígeres la mayoría real si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado que ese era lo primero que harías tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes andar ruling y no te van a castigar no hay mandamiento ay no es que yo no sé por qué que se supone que si son castigos imagínate no hay mandamiento son cosas malas yo creo que no yo creo que me voy muy muy chapada a la antigua no soy tan desgraciada piensa piensa lo que sea tú puedes ser invisible y de todo tener un poder de invisibilidad entonces sería heavy si ser invisible ahora yo pensando porque chequea gente que tú quisieras chequear si sería invisible entonces invisible no 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 estaba cogiendo los trucos no teletransportarme que se yo teletransportarme flow así ay muchachos donde me de la como que me de las ganas de ir como una playa en la bahama que después me den ganadería a dubai flow así sola sola depende en qué momento con quien esté durísimo ya sabes salir detrás de la me gustaría escuchar un verso de la primera canción que lanzaste en tu canal de youtube no me acuerdo el nombre que justamente salió con un audiovisual creo que fue un cover de una canción la primera canción que tú soltaste yo no me acuerdo bien ¿cuál? un cover un cover no será un freestyle que yo hice en los tiempos de a correlo leí que se estaba haciendo un remix de ese de ese remix cogí para hacerlo canción que es Sangre Nueva Sangre Nueva sí me ven como una popi pero soy canina lo de blanquita solo lo tengo en la pinta que yo soy la noticia que tú me buscas vicia te tengo con las notificaciones encendida no soy la pera y me monto para viajar tampoco te improviso pero tiro un punchline con un doble tempo te mate y eso que no tengo tiempo pa' usted pero tú sabes que soy muy dura y no es que me late ay que bobo tan difícil para el de las artistas urbanas la tienen compleja a nivel de rango vocal a nivel de punchline a nivel de que la composición esa fue tuya porque eso está picante eso está... sí, eso realmente fue cuando salió a Correlo Laker la versión de cada quien que se hizo el challenge de a Correlo Laker y pues realmente echa a él si me llegó a subir fui no quiero decir que dámela pero realmente los números hablan y fui una de las que más dieron reproducciones a pesar de que no me eligieron tú sabes pero muchas personas le gustó bastante mi verso y me dijeron por qué tú no lo haces una canción y así mismo se creó Sangre Nueva que es un tema específicamente con ese verso de a Correlo Laker tú no lanzas tú no paras de hacer música no porque fue hace varios días o ayer ayer fue que salió una canción tuya un cover de amor de mi vida de Maluma sí, realmente fue espontáneo fue algo que se grabó en el momento no te voy a mentir se grabó el mismo día y se editó el mismo día y se subió a YouTube el mismo día o sea también tiene un equipo de trabajo de dirección de video también gracias a Dios el mismo crew de Wolf también exactamente gracias a Dios contamos con algunas personas dentro del equipo y pues trabajamos bastante te montarías en un dembow aplicándola así que fuera un dembow crudo tú sola vainita Leo eh sí, realmente no descarto no te voy a mentir yo tengo uno eh, todavía no va a salir porque tengo entendido que creo que va a salir una colaboración primero pero sí tengo un dembow crudo 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 que no me imaginaba estarlo pero sí ¿por qué no te imaginaba? porque realmente no pensaba eh, como que sentía como que mi flow no iba en un dembow pero luego que probé porque por eso es que dicen hay que probar antes de hablar entonces probé y sí, realmente me gustó y cayó como que mi flow cayó bien durísimo 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 hay locura durísimo ahí sí si quieres seguir disfrutando de este contenido cliquea suscríbete dale a audio mac audio mac una de mis plataformas favoritas un shout out a pineapple studio que es el espacio el acondicionamiento lo tienen ellos ahí sí guau son ellos si puedes darle un mensaje a esos nuevos talentos que se quieren dedicar a esto de la música todos los días le hago siempre esa pregunta porque hay gente que entra en la música todo el mundo quiere ser altita hasta que llega a constancia quieren hacer música para pegarse pero no quieren hacer música de trabajar de luna a luna eh bueno mi consejo realmente es que no le bajen eh este mundo no es fácil más para las féminas dentro del género por eso me emociona mucho que muchas féminas dominicanas estén subiendo porque no es fácil la industria no es fácil pero sí se nota o sea se llega a notar tu trabajo cuando tú utilizas la perseverancia constancia y el esfuerzo full o sea mátate trabajando que al final hay un espacio muy pequeño que hay que saber aprovecharlo durísimo ¿dónde que estamos? ¿cómo así? en la natural en la natural en la natural la 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 la